De filosofía, ¿no? De filosofía, sí, de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a los encuentros humanales y filosofía en esta edición ya número 46, que aprovechamos que sea online desde la pandemia, hemos aprendido así un poco de técnica y hoy vamos a hablar de literatura y vida. ¿Y quién mejor que Rafael Nargona? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Y Román Gil alburquerque. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Iba a estar también Antonio García Soler, un poeta y amigo nuestro, pero de pie entre Elche y Antas y no estará oyendo, quizás. Bien. El libro último de Rafael Nargona es este, como saben, el coleccionista de Asombros. Y el final es un ensayo precioso dedicado a Hannah Arendt que tiene mucho que ver con la literatura y la vida, como saben. Porque Hannah Arendt reivindica su condición humana, las tres actividades del ser humano, de la condición humana, la labor, el trabajo y la acción. Y la acción es la que define al ser humano realmente frente al totalitarismo y hay que mantener el ágora y la polis con un sentido de respetar siempre la pluralidad. Si no hay pluralidad no va a haber realmente cultura humana, ni política, ni avance, ni nada. Y volvemos a la barbaria, al totalitarismo. Lo que pretende es exterminar, exterminar a los que consideran diferente, distinto. Para evitar eso, nada mejor que no solo a la filosofía, porque Hannah Arendt no se declaraba que no era filósofa, ¿no? Era la literatura. Nosotros pensamos que la literatura, al establecer como ficción a los dioses y establecer una labor de desengaño al lector y al crítico, pues la literatura es tan potente como la filosofía, ¿eh? La filosofía crítica, eso pensamos. Y quién mejor que, como he dicho antes, que Rafael para que nos desarrolle su libro, ¿no? Termina así, Rafael, el libro del coleccionista de asombro. Es con el mayor asombro que puede parecer la necesidad de pensar. El mayor asombro que puede estar ahora, que podemos tener sobre todo en España y en este mundo actualidad, es pensar libremente, ¿no? Pensar puede destruir nuestras certezas y desarraigar nuestra fe, pero siempre nos permitirá un nuevo comienzo. En cambio, no pensar, no pensar por miedo a la duda o al desencanto, siempre nos llevará a una minoría de edad donde crece y prospera la dominación totalitaria. Esa frase de Rafael Narbona sintetiza no solamente el pensamiento de Hannah Arendt, sino también de su discípula, que nosotros muy querida, porque me invitó allí en su departamento de Hannah Arendt, que Anne Heller, la filósofa, Anne Heller, aquí en Nueva York, estuvo allí con ella y presentó en su despacho y la obra de Hannah Arendt. O sea que yo tengo un especial recuerdo. De hecho, la intervención que tuvo en nuestros encuentros Anne Heller fue la de reivindicar la buena persona, la condición de buena persona y la constitución democrática como los dos pilares de la ética moderna que deberían mantenerse en la actualidad. Así que no queremos volver al totalitarismo, a alguna forma de totalitarismo. Le decía, Anne Heller envió un mensaje último, poco antes de morir. Se lo envía Román y yo diciendo a Anne Heller, dice, es que pretenden, aquí he vuelto a Hungría, a Budapest, y aquí pretenden, y creo que en Europa, que pretenden sacar los museos, las ideologías de los museos, pretenden sacarlas de nuevo a la calle. Yo le contesté que en España estamos acostumbrados, porque todos los años en las procesiones, en Semana Santa, sacamos a la calle una sombra. Bien, pues empezamos con Román sobre qué opinas de Hannah Arendt, cómo ha quedado lo que tú querías decir, ese objetivo de la literatura y del pensamiento y de la filosofía, que es común, ¿no? ¿Rafael? Sí, Ramón. Está muteado. Ya se sabe que la frase que más se ha repetido desde hace año y medio es, estás muteado. Eso ya es un lugar común. No, yo, por supuesto, a mí Hannah Arendt me parece un prodigio de superación de extremos, de inteligencia, y hablaría de ella encantado. Pero más que hablar yo, a mí la verdad es que me gustaría, y luego hablamos lo que queráis, ¿no? Pero escuchar a Rafael, y has empezado tú diciendo, Antonio, que vamos a hablar de vida y literatura, ¿no? Y he visto en la publicidad que se está dando al último libro de Rafael que se hace eco de algo que supongo que habrás dicho, que es la vida solo es tolerable porque existen el cine y la literatura, ¿no? Y yo quería aprovechar para preguntarte sobre esa opinión y también para abusar de tu condición también de profesor, que ha sido muchos años de filosofía, ¿no? En el sentido de qué es específicamente la literatura, ¿no? ¿Qué función cumple? Javier Romá dice que no hay diferencia entre filosofía y literatura. Yo no sé si eso es un poco extremo, pero me gustaría un poco preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Por qué la literatura hace tolerable en tu expresión la vida y qué función cumple? Bueno, yo creo que esa opinión la expresé hace bastantes años. Yo, todo lo que he escrito y todo lo que he hecho no se entiende sin una depresión que se tragó 10 años de mi vida, ¿no? Entonces, yo después de acumular una serie de vivencias traumáticas que incluyeron pues la muerte prematura de mi padre, el suicidio de mi hermano mayor, pues caí en una depresión de la que me costó mucho trabajo salir. Tuve toda una peripecia de, bueno, pues acudía a psiquiatras, a psicólogos, tomé medicación. No me sirvió de nada. La verdad es que incluso me encontré con cosas bastante extravagantes. Pasé por la consulta de un psicoanalista lacaniano, ¿no? Que me hizo unas interpretaciones delirantes de mi vida y de lo que debía hacer. Y finalmente, pues bueno, la literatura me sacó de todo eso, ¿no? Entonces yo pienso que la vida no merece la pena únicamente porque existe la literatura y el cine. La vida merece la pena en sí misma por infinidad de cosas. De entrada, por los afectos que nos unen a las personas más cercanas. O sea, realmente por experiencias como crecer en una familia donde hay pues un ambiente estable, el simple hecho de mirar al exterior. Yo vivo en un pueblo de las ofertas de Madrid a unos 40 kilómetros. Mi casa está pegada a la estepa castellana. Y el simple hecho de poder asomarme a la terraza y ver un arroyo que discurre muy cerca con unos sauces. Yo creo que eso ya es suficiente, ¿no? Entonces, a lo mejor esa opinión que expresé hace mucho tiempo, yo no la ratificaría. Digamos que la literatura y el cine añaden más placer a la vida, pero no son lo único por lo que merece la pena vivir. En cuanto a qué es la literatura y la filosofía, pues bueno, una definición sería, yo creo, siempre insuficiente. Y mutilaría ambos conceptos, ¿no? O sea, lo que dice Javier Goma, de que la literatura es una forma de filosofía, también es un tema muy peliagudo, ¿no? Porque realmente esto no lo aceptaría en ningún caso Heidegger. Heidegger entiende la filosofía como la pregunta por el ser. Entonces, la gran tragedia de la filosofía occidental es el olvido del ser y el olvido de ese olvido, ¿no? Pero también es cierto que él no busca la verdad tanto en los conceptos tradicionales de la filosofía como en la poesía. Y segundo, Heidegger, pues ya finalmente intenta comprender el ser a través de la poesía de Holderlin, a través de Rilke, etcétera, ¿no? Incluso llega a tachar el verbo sein, ¿no? Como si supuestamente la palabra fuera insuficiente, ¿no? Para ese ejercicio de comprensión que es la justificación última de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues se podrían dar miles de respuestas, ¿no? Pero una que a mí me gustaría es algo que nos enseña a vivir. O sea, realmente algo que nos enseña a vivir y algo que también nos da una referencia para discriminar entre lo que está bien y entre lo que está mal. A lo mejor es un planteamiento demasiado práctico y algunos considerarán pueril, pero a mí no me interesa... Yo creo que, bueno, Heidegger ha sido un pensador muy interesante, pero también ha creado una escuela que en algunos aspectos ha sido muy dañina, ¿no? Un poco inhumana. De hecho, toda su filosofía es un anti-humanismo teórico. El hombre se tiene que echar a un lado para que el ser hable y se manifieste. Y de alguna manera, pues, el lenguaje se nos utiliza a nosotros para permitir que el ser aparezca en un claro, ¿no? Entonces, en toda la filosofía de Heidegger falta el otro. En cambio, en la literatura, la presencia del otro yo creo que siempre es constante, ¿no? La literatura muchas veces es una forma de acercarse al otro, de intentar tocar el corazón del otro. La literatura es un diálogo, o sea, no se puede entender únicamente como un monólogo, donde nosotros nos dedicamos a especular, o como un ejercicio narcisista, y cuando lo es, se acaba convirtiendo en algo estéril. Antes ha sacado un libro de Anne Seston en mi etapa depresiva. Señor, ¿por qué se ha visto? Aquí está. Sí, en mi etapa depresiva, Anne Seston, Silvia Plath, pues, eran autoras de referencia, Alejandra Pizarnit. Ahora, sinceramente, me cuesta trabajo soportarlas, ¿no? O sea, realmente son autores a los que no me apetece en absoluto volver. No me extrañas. Y Anne Seston, pues, no se preocupó nunca mucho por los demás, incluyendo por sus propias hijas, ¿no? Con las que tuvo una relación muy traumática, ¿no? Y la han incluso acusado de abuso. Y una hija suya publicó un libro donde daba una imagen terrorífica de su madre. Lo cierto es que su madre se limitó a reproducir lo que ella había vivido de niña, porque de niña también había sufrido abuso físico, abuso sentimental, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que la literatura lo más hermoso que tiene es que es un... Tiende un puente. Es un espacio de encuentro. Donde, pues, nos acercamos al otro, intentamos comprenderle, respetarle en su diversidad. Y por eso hay autores como Borges, al que yo admiro muchísimo, pero en Borges también falta el otro, ¿no? Y en el último libro de Vargas Llosa, que habla de Borges, pues, decía que hay un punto de inhumanidad, ¿no? En la literatura de Borges. O sea, una verdadera ingenio desbordante, un gran dominio del idioma, una gran originalidad. Pero yo echo de menos, pues, ese encuentro que sí se ve, por ejemplo, en Galdós. Un poco así, tan exaltado en un tiempo, tan denigrado en otro, ¿no? Y Galdós palpita humanidad. Yo creo que una de las novelas más interesantes desde el Quijote es Misericordia, de Galdós, con un final absolutamente memorable. Entonces, pues, bueno, yo no creo en las respuestas definitivas sobre qué es la literatura, qué es la filosofía. Sería imposible ponerse de acuerdo, pero yo diría lo que es para mí. La literatura es la experiencia de un encuentro. Y la filosofía, yo incluso diría, incluso lo mismo. Y eso se ve en un autor al que yo admiro muchísimo, que es Levinas. Levinas, el otro, es el espacio de la revelación de la verdad, ¿no? Él ya no busca, él frente a la filosofía y la existencia de Heidegger, postula una especie de una filosofía de la alteridad, donde el encuentro con lo humano constituye el camino hacia la verdad. Y no simplemente la búsqueda de ese claro donde el hombre queda un poco difuminado. Y entonces yo, sin la depresión, mi visión de la vida es distinta y yo en la filosofía y en la literatura busco, a lo mejor con torpeza, pero siempre conocer a los demás, acercarme a ellos y poder compartir con ellos incluso la esperanza que tengo y la alegría por vivir. Esto es muy interesante. Rafael, me gustaría preguntarte entonces cuál es el saber del escritor, ¿no? Porque, claro, alguien que nada más y nada menos te está enseñando a conocer a los demás, a un lugar de encuentro, pues yo no sé si es empatía lo que más le caracteriza, si es... Me acuerdo que Stevenson decía que lo único que importa en la literatura es el encanto, ¿no? Me ha hecho pensar mucho en ello. Y bueno, por no entrar en la divisoria entre la filosofía como conocimiento y la filosofía como vida, ¿no? Parece que aquí estás hablando de la filosofía para la vida, ¿no? Y de la literatura para la vida. Pero el otro día, te quiero preguntar esto, porque el otro día estuve en un seminario donde había un catedrático de Economía, era un seminario de Derecho y Literatura, y dijo que la literatura era una pérdida de tiempo, era un engaño no científico, ¿no? Y que apenas servía para nada, salvo para cumplir ciertos fines a él le parecía muy bien Ayn Rand, ¿no? Para que te hagas una idea del manantial y lo que se había conseguido con ello. Pero, dicho lo cual, claro, nos dejó a todos pensando, ¿la filosofía es puro encanto o es, como te escucho yo ahora, algo que realmente es útil para vivir? Uno cuando lee, yo no sé, estoy leyendo ahora Ana Karenina y a uno le da la impresión... Se ha ido el sonido, bueno, está hablando de la literatura y la vida, ¿no? Sí, Román, el sonido. Sí, yo no sé si se ha ido incluso la conexión, porque ha quedado la imagen congelada. Y entonces yo no sé si... Bueno, esto estaba hablando, podemos seguir nosotros, lo digo ahora, sobre la vida, ¿no? Cómo influye la vida personal, porque tú has dicho en Vargas Llosa, por ejemplo, su vida personal, su vida privada está en su obra, ¿no? Cómo influye la vida en la literatura y cómo permite expresarse y conectar con lectores, críticos, ¿no? Sí, aquí creo que está Román intentando volver, está la maldita tecnología. Exacto, es que ese es el calor. O será el calor. Lo cierto es que, bueno, esto de que la literatura es una pérdida de tiempo, pues no sé, yo a lo mejor lo aplicaría a la economía, ¿no? Yo, me parece, tiene una dimensión muchas veces estrictamente teórica que no se corresponde con la realidad, ¿no? Luego, a decir, cuando lees a algunos economistas, te das cuenta que aquello se ha convertido en una especie de lenguaje de teología de nuestro tiempo, ¿no? De escolástica, ¿no? Se está, pues, reflexionando sobre conceptos y luego los economistas casi siempre se equivocan, casi nunca sus pronósticos se cumplen. Entonces yo creo que la literatura es muy útil, porque, por ejemplo, cuando citaba antes a Misericordia de Galdós, y esta escena final donde Juliana, no sé si imagino que recuerdas el argumento, que es la nuera de Doña Paca, que es la que ha echado de casa nada menos que a Benina, que es la criada gracias a la cual, pues, su suegra ha podido comer, ¿no? Gracias a la que ella mendigaba. Sí, pero también si salvo un poco, ¿no? Sí, salvo un poco, pero bueno, eso también demuestra que los santos no son perfectos, que es una cosa que está muy bien. Yo creo que Galdós lo hizo con muy buen criterio, ¿no? Mostrar que la perfección absoluta no existe y que entonces, pues, bueno, una mujer absolutamente altruista, como es Benina, también comete pequeñas sisas, que luego parte de esas sisas también luego las utiliza para mantener a su señora, para ayudar a otras personas. O sea, que no es tanto una sisa por motivos egoístas, sino como una forma... Se ha desconectado, se ha desconectado, sí. Ahora perfecto, ahora perfecto. Yo digo que alguien que en la escena final de Misericordia, ¿no? Cuando ves a Benina, que ha tenido tanta preocupación por Doña Paca, que está cuidando a Almudena, que está enfermo de... no sé si tiene erisipela, tiene un montón de problemas de salud. Un judío, que decía que era judío, que era un judío. O musulmán, ¿no? O no es humano, musulmán. Lo cierto es que Galdós es una escuela de humanidad, es una escuela de humanidad y es algo que nos ayuda a comprender al otro, a perdonarle, incluso lo que decíamos de Benina, que es una santa que sisa, ¿no? A ver que los santos también tienen, pues, imperfecciones. Yo creo que en último término, la literatura humaniza, humaniza las relaciones humanas. Yo creo que lo que yo llamaría un proceso de humanización, donde el hombre llega a tener una compasión absoluta por los otros, todavía estamos pendientes, estamos en un proceso que no llega a culminar. Y yo creo que en ese sentido, la literatura, o la literatura que yo admiro, ¿no? Como la de Miguel de Libes, pues, nos ayuda a convivir. Y al mismo tiempo, aunque esto está muy mal visto, ¿no? Pero también transmite ciertos valores, ¿no? Ahora parece que la literatura, cuando tiene un componente didáctico, parece que lo que gusta son los escritores, ni listas, como Berthardt, o que incluso tienen posiciones inmorales, como Patricia Highsmith en Ripley, ¿no? Pero yo sigo creyendo que un poco el bien y la belleza van juntos. Y yo los autores a los que más admiro, Cervantes incluido, pues se cumple esto, ¿no? Donde pues tienen al mismo tiempo una búsqueda ética que impregna toda su obra. Y eso es lo que le da, creo yo, trascendencia, ¿no? Y nos acerca a Shakespeare, frente a otros autores, pues, malditos, ¿no? Estaba pensando en William Barrows, por ejemplo, ¿no? Yonky, todo esto, este mundo tan trágico, tan... Pero yo sí creo en... No en la función social, pero sino en una especie de pedagogía de la vida. Los buenos escritores para mí la tienen. Y yo cuando me leo a Galdós, me leo a Delibes, pues me siento reconciliado con la existencia. Sí, me parece... Antonio, Antonio, hola, hola. Disculpad. Te presento a Román y Rafael. Encantado, encantado. Encantado, hola, Antonio. Os escucharé, pero no voy a poder participar, así que muchas gracias, ¿eh? Pero bueno, Antonio, ya que está tu imagen y tu sonido, ¿puedes decir algo sobre tu poesía? Por ejemplo, tu referencia al padre, a la vida y a la literatura, por ejemplo. Ah, pues no voy a agradecer. Un pueblo muy recientoso. No tengo nada. Yo estoy en la más absoluta ignorancia. Soy un ignorante convencido. Un ignorante, vamos, a la más mínima y alta potencia. Y nada, pues si queréis os digo un verso que ya sé que me encanta. Que me he quedado de Jorge Guillén. Que sirva, que es ese tan breve que dice, vida regala vida. Vida regala vida. A partir de ahí, como yo no sé nada, pues podríamos hablar del 27, de los clásicos, de Homero, de Virgilio. Pero yo solamente sería un pobre traductor. Así que, si vale para algo, pues también este verso de Virgilio. Estamos en un momento de la Neida que dice, Algo así se puede traducir en un momento de desfallecimiento que tenemos todos. A mí esto no me sirve de nada. Esto es, disculpa, es pura pedantería, ¿eh? Que sirva. No me sirve de nada, creo. O sí, no lo sé. Pero la traducción sería algo así como, Pero pueden, porque parece que pueden. Pues eso. Que parece que pueden. La literatura, ¿no? La literatura. Sí, no. Es un regalo, es un regalo que parece que puede ayudarnos. Nada. Dos versos, uno de Virgilio y uno de Jorge Guillén. Así, del siglo XX y de hace dos mil años. Y nada, que muchas gracias. Os escucho, ¿eh? Yo ahora soy todo oído. Y un silencio que es también necesario. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Antonio. Hay una cosa que ha dicho Antonio. Lo que puede que puede, ¿no? Y yo antes cuando hablaba, en fin, me ha consolado hace un rato que estaba leyendo un artículo que hablaba de ocho grandes santos que pasaron por la depresión, ¿no? Pero parece que cuando tienes una depresión eso te desacredita como ser humano, ¿no? Es una cosa, a mí, bueno, pues estos linchamientos que he sufrido de la extrema derecha y de la extrema izquierda, al final casi siempre todos aludían a que yo he confesado públicamente que he pasado por eso, ¿no? Y yo recuerdo que en el año 2012 que tuve una angina de pecho, como antes le comentaba Antonio, que tuve una depresión, que incluso, pues bueno, como mi hermano al parecer tenía trastorno bipolar y se suicidó, pues también pensaron que yo también podía tenerlo, ¿no? Y prácticamente me hicieron una especie de... me desahuciaron, ¿no? Parecía que tenía... entre el trastorno bipolar, eso era algo irreversible, incurable, y a mí les faltó poco menos que sugerir que me echaran a un contenedor y se olvidaran de mí, ¿no? Y bueno, pues yo he estado tomando antidepresivos un tiempo, incluso ansiolíticos, yo vi que no me ayudaban en nada y poco a poco, gracias a la literatura, gracias al trabajo, gracias a darle la vuelta a mi visión del mundo y alejarme de autores como Anceston, como Chioran, como Silvia Plath y buscar otros autores, pues más optimistas, más vitalistas, gracias a eso, pues conseguí tirar las pastillas a la basura, encontré el equilibrio y me encuentro en un momento espléndido de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano infravalora sus posibilidades, pues realmente los seres humanos pueden más de lo que creen y por eso me ha gustado tanto la quita de Antonio. Ah, pues muchísimas gracias, Rafael, encantado, de... bueno, ha sido puramente dejarme llevar, es que a mí también, bueno, todos hemos pasado por momentos complicados y parece que no, pero es verdad que las pastillas harán su efecto, pero las palabras, el abrazo, los encuentros, creo que lo multiplican. Y la verdad que esas dos frases, da cuenta, vida regala vida, es algo tan sencillo que no la vida sin artículo, vida regala vida, parece que lo lleva más. Y el verso de Virgilio creo que es de un momento también de desfallecimiento cuando parece que no podemos, pero podemos porque parece, porque creemos poder y va muy en la línea de lo que tú has referido. Así que ha sido un poco al azar... Bueno, a lo mejor la Providencia. Pero bueno, sea como sea... Bueno, yo siento escuchar a la Providencia, escucharos a los dos, si no sabéis lo que os lo agradezco. Muchas gracias. Hola, Román. Porque, fíjate, Ansexton no es que yo... Hola, Antonio. Es que el otro día, en un mercador en el despacho, donde estamos, una secretaria, una reaccionista, realmente lo trajo, eso y otro libro duro, y quise explorar más sobre mi compañera de trabajo. Pero últimamente, y no solo es la pandemia, más cosas, noto... Yo lo llamo la demasiada muerte, ¿no? Mucha muerte. La muerte siempre nos acompaña, pero últimamente, por lo menos, mi sensación es de muere de más gente, muere de más gente próxima. Entonces, yo estaba intentando agarrarme a una cosa que decía Spinoza, de nada piensa menos un hombre libre que la muerte. Pero es que os escucho a vosotros ahora y la verdad es que me parece un regalo que no esperaba, ¿no? O sea, que las gracias. Yo la fascinación... Gracias, gracias a vosotros. Y por lo trágico, me resulta repelente, ¿no? Sobre todo los que hemos vivido la muerte de cerca. Mi padre murió cuando yo tenía ocho años de un infarto. Mi hermano mayor se suicidó. A la semana de suicidarse mi hermano se suicidó un amigo mío. Y hace unos años, mi madre y mi hermana murieron con 20 días de diferencia. Yo he perdido absolutamente a toda mi familia. Solamente me queda mi mujer. Mi mujer estuvo muy enferma. Y hubo un momento... Bueno, pues todas estas cosas... Yo que he estado tan de cerca de lo que es la muerte, el sufrimiento, la pérdida, yo creo que es necesario apostar por la vida y que la literatura incluya una pedagogía de la vida. Y como dice Espinoza, pensar en la vida e incluso buscar la felicidad. Ahí detrás muchas veces de estas... Por ejemplo, Chioran, a mí me parece un farsante que escribe extraordinariamente bien. Pero lo cierto es que yo le dedico un capítulo en Peregrinos del Absoluto, el libro anterior. Y Chioran, primero, no se suicidó, murió con 84 años de Alzheimer, convertido en una planta, que es lo que él quería, ¿no? Decía que eso era la felicidad, el fin de la vida consciente, ¿no? Y asimilarnos con los vegetales, los minerales. Y lo cierto es que cuando él sufría un pequeño percance doméstico, un pequeño problema de salud, salía corriendo con un ataque de pánico al ambulatorio más cercano, ¿no? Entonces, ahí en su actitud, pues una pose que atrae mucho a los adolescentes, ¿no? Esta posición trágica, fatalista, pesimista, ¿no? Esta complacencia morbosa por la muerte. Y yo, pues al revés, busco en los escritores una apuesta por la vida, ¿no? Y, por ejemplo, la encuentro en Levinas, con una preocupación permanente por el otro, ¿no? Porque generalmente el lilismo incluye una actitud narcisista y una actitud individualista. Entonces, un poco cuando trascendemos nuestras propias miserias individuales y buscamos al otro, pues realmente yo creo que entramos en un terreno fecundo, en un terreno fructífero. Y la literatura, desde mi punto de vista, a lo mejor puede parecer un poco moralista, debería moverse en ese terreno, ¿no? En la búsqueda de la alegría, en la búsqueda de la esperanza, en la búsqueda de la belleza. Es un discurso que no se lleva, ¿no? Que no se lleva. Pero a mí, bueno, pues me encanta ir contra los tiempos, ir contra corriente. Si no encuentras esto en Javier Goma. Javier Goma sí sostiene cosas parecidas, ¿no? Y el hecho incluso de que se debe elaborar una filosofía que vaya acompañada de actitudes vitales ejemplares, ¿no? Realmente la ejemplaridad es algo que nos ayuda a todos a vivir mejor, ¿no? Ha habido una persona como Martin Luther King o como Ignacio Yacuría, ¿no? O como Oscar Romero. Pues personas que han tenido un compromiso y que han transformado su vida en una fuente de esperanza. Entonces, pues bueno, yo salí de la depresión diciendo adiós al fatalismo, adiós a estas actitudes morbosas como la de Anne Seston. A mí sus libros me parece que desprenden pues la misma atmósfera de una habitación que lleva sin ventilar mucho tiempo, ¿no? Y donde hay un ambiente mecítico, ¿no? Entonces, yo he estado, pues bueno, prefiero leer Antonio Machado, ¿no? Por ejemplo, o un libro bellísimo denostado por Buñuel y por Dalí, que es Platero y yo. Es un libro, en fin, es un libro. Totalmente de acuerdo. Bueno, disculpad, como tengo que salir ya, únicamente un libro. Totalmente de acuerdo con Rafael, gracias también Román, Antonio. Todos los otros que ha citado, Levinas, por supuesto Machado, por supuesto, Goma, me parece muy interesante. Pero también, yo últimamente soy, por decir algo, creyente en todo. Yo hace tiempo que no leo a Során, pero he de reconocer que también me encantó en su momento y que ahora, y a pesar de eso que dices que es cierto, también aporta lo suyo. O Anne Sexton, ¿quién sabe lo que llevó a esta mujer al suicidio? Con esos poemas tan maravillosos. Es decir, que creo que, totalmente acuerdo contigo, pero incluso lo que parece que no nos aportaba, no sé, pregunto, lo que parece que no nos aportaba o nos aportaba entonces y ahora nos aporta menos, creo que nos sigue aportando. No sé si me explico. Es decir, las lecturas que ya son de otro momento también están en nosotros y también hay que agradecerlas, ¿no? Hay que agradecerlas, aunque ahora posiblemente leamos otras cosas. Un ejemplo para acabar, yo era muy de Gil de Viedma y con el tiempo un amigo me decía que no era tanto, no era para tanto y al final estoy de acuerdo. Y yo conocí Gil de Viedma y me sigue gustando algunos poemas suyos, pero ahora soy mucho más de Ángel González y, por supuesto, de Claudio Rodríguez. Los considero más cercanos pero tampoco excluyo al joven de aquella época que le encantó Gil de Viedma, por ejemplo. Es un ejemplo, vamos, quiero decir que totalmente no, Rafael, pero lo que nos ha aportado pues ahí está. Y nada, gracias por lo de decir lo de Choran corriendo a la farmacia. Eso también es bonito. Qué humano, ¿no? En el ensayo que hace Sabater sobre él dice que le extrañó cuando fue a hacer su tesis encontrarlo en un pobre piso de París allí lleno de libros, amontonado de cosas y humanizó a Choran también. Pero bueno, aunque a veces es drástico, se nota que ha leído a los místicos españoles y que consideraba al español y al ruso sus lenguas fundamentales, ¿no? Con lo cual también eso tiene su que. Bueno, muchísimas gracias. Yo os voy escuchando y espero que esto sea el comienzo de más reencuentros, ¿eh? Eso es, eso es. La actividad que hacemos en Almería y, pero bueno, también podremos en un futuro vernos por Almería y hacer una cita por allí, ¿por qué no? Claro que sí. Sería un placer, Antonio. Un placer escucharte. Un placer. Y de verdad que ha sido una alegría este encuentro. Muchas gracias. Un abrazo, Antonio. Un abrazo, Antonio. Chau. Bueno, pues Antonio nos deja porque tiene que arrancar el coche ya para tantas, pero seguimos nosotros. La verdad es que yo querría retomar porque justo lo iba, una cosa que ha hecho Antonio, me ha parecido interesantísimo, claramente Rafael has tomado posiciones que además salen de tu propia vida, ¿no? De lo que ha sido, lo que ha sido la literatura y claramente una apuesta por la literatura como lugar de encuentro y de bondad, ¿no? Y ha salido el nombre de Chioran, el cual se llama un gran farsante y me ha parecido enormemente interesante porque es un farsante muy fino, ¿no? Leer a Chioran pues es algo que fascina, pero de alguna forma me encantaría que tuviese razón, ¿no? Que eso es una farsa y que esa finura es una finura utilizada para algo que realmente, afortunadamente, no tiene razón de alguna forma y que la propia vida de Chioran lo demuestra, siempre Chioran cuando ha hablado Antonio de su casa en la Rue del Odeón, ¿no? Famoso, esta guardilla pequeñita, era al parecer en el trato una persona bastante agradable y era un gran humorista porque sus aforismos están cargados de amor, ¿no? Yo muchas veces pues simplemente leerlos me produce una enorme hilaridad pero en último término su pensamiento se reduce a unos postulados muy sencillos, ¿no? Dado que estamos abocados a la muerte y que va a desaparecer absolutamente todo, ¿no? Estamos en un universo que avanza hacia el colapso gravitatorio, ¿no? No va a quedar nada ni de Mozart ni de Beethoven ni la capilla existina, en fin, todo es futil, todo es transitorio, todo es irrelevante, pues casi ven en el suicidio una liberación. Pero al final esta especie de pesimismo ontológico pues nace, yo creo, de una frustración religiosa porque Chioran tiene mucho también de pensador religioso frustrado. Es un gran historiador de la religión, ¿no? Él fue un... Bueno, esto lo de Mircea Eliade que era amigo suyo, los dos eran rumanos, entonces Mircea Eliade era un gran historiador de las religiones, ambos por cierto fueron nazis en su juventud, pues es una cosa que... Por ejemplo, de Chioran ahora que está Tuskets reeditando su obra no va a reeditar su segundo libro que es La transfiguración de Rumanía que es una exaltación del nazismo donde él justifica la persecución de los judíos, La noche de los cuchillos largos donde pues es un libro que en Francia no podría ni editarse porque se consideraría que es una apología de... del antisemitismo, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento de Chioran es muy pobre, es muy elemental, pero también es cierto que nos plantea ante un problema esencial, ¿no? Si es la existencia de Dios. Realmente somos una especie que ha brotado por azar y todo lo que hemos hecho se perderá de forma irremisible como se ve en la novela en la que se basa Blade Runner, hay un momento en que el protagonista Deckard está escuchando a Mozart y dice algún día la última partitura de Mozart quedará reducida a polvo, ¿no? Quedará reducida a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente como también Javier plantea Javier Gomá en alguna de sus obras, ¿no? Si el destino del ser humano es la tumba, hablamos de la dignidad del ser humano, pero aceptamos la indignidad de un final que nos condena a la irrelevancia, ¿no? Entonces, verdaderamente... El sucio secreto del que él habla mucho últimamente y con ese título tan extraordinario de su libro, de su libro, no sé si llamarlo teológico, ¿no? Imposible pero necesario, me parece... Necesario pero imposible. O necesario pero imposible. Bueno, yo creo que... Es una expresión que, por cierto, el toma de Julián Marías de Antropología Filosófica, de un ensayo donde al final utiliza esta expresión y no lo oculta y de hecho a Julián Marías le gusta, pero en último término, pues no sé, el Chioran sí se plantea ante el gran problema de la filosofía, ¿no? Realmente hay algo así que podamos llamar trascendencia o como decía Kant, hay esperanza pero no para nosotros, ¿no? O sea, realmente ahora estamos hablando de literatura algún día, pues el último verso de Machado quedará reducido a polvo, no quedará ningún recuerdo de que hemos existido, estamos en una especie de burbuja de espacio-tiempo que antes o después se romperá y todo lo que ha acontecido en su interior quedará disuelto de todo y perdido, ¿no? Entonces, pues este tema que tampoco está muy de moda, por lo menos Chioran lo aborda, lo que pasa es que una respuesta negativa, ¿no? Un ateísmo consecuente, entonces si realmente nos esperan a nada da igual haber vivido o no, porque al final será irrelevante, nada es permanente, nada es trascendente, esto se ve también, Javier Goma ha escrito una obra, yo no recuerdo ahora mismo el título, donde aparece Sófocles, donde narra todos estos problemas, donde Jerjes, me parece, pues observa sus ejércitos y dice dentro de 100 años no quedará nada y eso le hace caer en un estado de profunda melancolía. Entonces, pues bueno, pues este es el gran problema que a mí se lo planteaba Miguel de Libes, que Miguel de Libes en algún momento cuando le preguntaron qué epitafio quería dijo, Jesús, espero que cumplas tu promesa, Cristo, espero que cumplas tu promesa. Esto también ahora se lo plantea mucho Dostoyevsky, que vamos a entrar en su centenario y tal vez, pues bueno, si solamente somos una especie, pues la sombra de la muerte planea sobre nosotros y no ya solo sobre nuestra existencia individual, sino sobre todo nuestros logros. Eso es terrible, pensar que algún día la última partitura de Mozart quedará que el rey quien se perderá, ¿no? Las lágrimas de Jerjes es el... Exacto. Pero fíjate, yo en eso pienso mucho en esto, de hecho os lo decía antes, en la muerte, la existencia, exactamente estas cuestiones y yo no creo ser especialmente excepcional, debe haber mucha gente pensando al respecto, pero una cosa que creo es que todo lo que ha sido no puede dejar de haber sido. Otra cuestión es la memoria de lo que ha sido, pero no puede ser, o sea, porque ha sido. Sí, bueno, pero si no hay nadie que tenga una memoria de lo que ha sucedido, por ejemplo, la mecánica cuántica sostiene que hasta aquí hay un observador que contempla algo, pues no se puede hablar de existencia. Entonces, realmente, hasta aquí hay un observador que a través del espacio, el tiempo, asigna una posición, reflexiona sobre... Entonces, lo que llamamos existencia está asociado a la figura de un observador consciente. Si no somos más que una especie, pues evidentemente, aunque haya sido, si no hay memoria, si nadie conserva un recuerdo de que ha sido, dará igual que haya existido. Será como si nunca hubiera salido de la nada. Eso es Heidegger otra vez, que dice precisamente que somos ese observador que expresa al ser y que necesita Dios, aunque no hable de Dios. Sí, aunque Heidegger era católico en sus inicios. Era católico en sus inicios, claro, se formó... Y de hecho fue un seminario y su primero... Y fue jesuita unos días y hizo ser profesor de... Y de hecho empezó, me parece, que su tesis doctoral es sobre Dulce Escoto y entonces es cierto que él, pues bueno, no es un pensador religioso, pero lo parece, ¿no? Lo que pasa es que él transforma al ser, a lo que hay, en una especie de Dios, ¿no? Lo que pasa de un Dios es que no tiene una dimensión moral, ¿no? Ni una dimensión emocional. Pero siempre todo su pensamiento tiene un tinte muy religioso, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí me interesan más sus discípulos, ¿no? Como Hans Jonas, el que he citado antes, o Levinas, y a mí me cuesta mucho trabajo perdonarle a Heidegger su silencio después de Auschwitz, que no le fuera capaz de decir absolutamente nada y de hecho fue militante del partido nazi, aparece en una fotografía con la insignia y... Esto, Carl Jaspers lo dijo muy claro, se conocían bien, hasta el final Heidegger intentó que Jaspers le contestase, Hannah Arendt abandona la relación con Heidegger y los estudios con Heidegger y se va, que le dirige la tesis, Jaspers, o sea que creo que Jaspers y, bueno, pues no le perdonó, pero es que Haver, no Havermas, perdón, el de la hermenéutica, Gadamer, Gadamer, Gadamer dio una explicación, Hans Gadamer dio una explicación muy sencilla, dijo, y yo creo que, dijo, es que Heidegger fue un miserable como persona y un gran filósofo y ahí, y es una cosa que quería sacar yo también, que esto lo he hablado con Javier Romá alguna vez, Javier Romá, una vez estuvimos hablando de Heidegger y a él, Heidegger le cae mal porque fue desleal a su mujer, no puso los cuernos, porque hizo cosas feas, por supuesto, esa conversación con Celan donde se negó a hablar de esta cuestión, lo puede explicar, y en algo a mí me recuerda algo a Borges diciendo de verdad que yo de eso no sé, pero él verdad que fue entusiasta, yo tenía una foto de Heidegger en casa y cuando vi las cartas a su hermano la quité y puse una foto de mi mujer haciendo Ikebana, pero hay esto que os decía, Jacques Maritain, hablando de filósofos católicos, decía que a los únicos que se les juzga por su vida es a los santos, que pueden ser santos religiosos o pueden ser santos laicos, si se quiere también, hablábamos antes de Luther King o podemos hablar de otros santos que con su vida han hecho de su vida su obra y decía en una teoría del arte, hablando de la teoría del arte medieval, decía Magitain, decía, pero a los artistas no se les juzga por su vida, se juzga su obra. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo me estaba acordando antes hablando de Heidegger, de que hubo un momento en que Jasper le dice, bueno, ¿y cómo puede usted admirar a Hitler? y Heidegger dice, ¿ha visto usted las manos tan hermosas que tiene? Entonces, yo creo que el esteticismo es muy peligroso y incluso se puede aplicar a la literatura. Yo cuando veo detrás de un escritor o un miserable, pues su obra me resulta menos convencente, ¿no? O sea, una cosa es que una persona tenga infinitas debilidades. En fin, pero yo creo que, por ejemplo, Dostoyevsky al parecer como persona no valía gran cosa, pero en su obra, en El príncipe Minsky, en El idiota, en fin, yo creo que es una especie de versión de Cristo en el siglo XX, si hay una pedagogía de la vida y una propuesta moral, ¿no? Hay como mucho miedo ahora mismo a asociar a la literatura con las propuestas morales, ¿no? Parece, enseguida aparece la acusación de moralismo, de didactismo, etcétera, pero hay grandes novelas, yo que sé, por ejemplo, estaba yo pensando en cinco horas con Mario, tiene un contenido moral muy claro, una denuncia de lo que es el nacionalcatolicismo y la España de la época o Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, son libros, por ejemplo, no encontramos esa actitud tanto en la colmena de Cela, y a mí me parece por eso una obra que tiene menos profundidad, tiene menos profundidad que la que puede tener pues Tiempo de silencio, ¿no? Donde no solamente hay un estudio de las pasiones humanas y un uso determinado del lenguaje, el lenguaje se usa de una forma determinada al servicio de unas ideas y de una interpretación del mundo. Yo hace poco me releí Mientras agonizo de William Fulner, una extraordinaria novela, y también hay una visión humanista, ¿no? De todo el sufrimiento, ¿no? De esta familia que va con el cadáver hacia Tennessee para enterrar a la madre que ha muerto, muestra toda la miseria, ¿no? De los habitantes del sur profundo de Estados Unidos. Entonces yo, yo hay autores que, mira, por ejemplo, Gil de Vietma, al que citaba antes Antonio, yo leyendo, imagino que habéis leído su autobiografía, Sí, tremendo, de los niños en Filipinas y todo eso. El artista seriamente enfermo cuando hablaba de que iba un burdel y un niño de 12 años. Abuelo, nieto, terrible. Me produjo una repugnancia infinita y es un autor al que yo no he sido capaz de volver, ¿no? Entonces yo no, yo creo que estas posturas que vienen un poco de... Pero es un buen ejemplo, pero que eran grandes poemas o no, que eran poemas que realmente si no supieses eso, si no supieses eso y pasados los años, ¿cómo sabemos cómo era de persona Dante? ¿Qué sabemos de la vida privada de, yo qué sé, de Quevedo, por ejemplo, sabemos algo más y yo no creo que fuese especialmente buena persona? No, Quevedo no y de hecho, bueno, yo he pensado mil veces a Cervantes, ¿no? Aunque Quevedo tenga un mayor dominio del idioma, ¿no? Mi padre era un gran admirador de Quevedo y de hecho creó unos premios que se llamaban Premios Quevedo que los dio dos años y uno se lo concedió a Pablo Neruda que iba a venir a España para conocerlo. Lo que pasa es que... Buen ejemplo, Pablo Neruda, mirad cómo trató a su mujer, a su hijo y alguien puede discutir que es un gran poeta, igual sí se puede discutir. Sí, hombre, hay una cosa, los textos tienen autonomía, eso es indiscutible y la literatura sobre todo es una forma, hay un momento donde tú puedes apreciar una inequívoca perfección formal en una obra, puede ser Neruda y detrás una, no una propuesta moral miserable, porque por ejemplo cuando un libro está contaminado por ideas abyectas para mí acaba perdiendo, acaba también degradándose. Por ejemplo, sucede con Tempestades de Acero de Jünger, es un gran libro, un libro extraordinario, le encantó a André Gitt y yo lo he leído varias veces pero es una saltación de la guerra, ¿no? Entonces, yo cuando al final del libro cuenta Jünger que le dieron un balazo en un pulmón que le atravesó de un lugar a otro y que dijo que había sido el momento más feliz de su vida porque había entendido la estructura interna del mundo. Entonces, pues bueno, estas, cuando ves estas cosas, pues yo creo que cuando hay un trasfondo moral el libro un poco se contamina, un poco pierdes y dices, sí, es una gran perfección formal, un gran dominio del idioma, pero si esto no va acompañado de unas ideas humanas, al final no es más que prestidigitación, no es más que un ejercicio de magia, donde tú eres capaz de ordenar las palabras de una forma que creen un efecto estético, pero eso no es lo que apreciamos por ejemplo en el Quijote, el Quijote es una, Cervantes escribía peor que Bedo, pero tiene una profundidad, una sabiduría de la vida, una humanidad que es lo que ha convertido el Quijote en el clásico de los clásicos, no sus grandes virtudes formales, que a veces el Quijote es caótico, incluso comete solecismos, anacolutos, Borges hay una entrevista por ahí que habréis visto que lo critica con una gracia y una finura para luego declararse Cervantista. En último, Borges, porque el primero hizo unas críticas feroces de la primera parte del Quijote, si recordáis, de palos y de golpes y de barbaridad, pero es que claro, el Quijote va cambiando y Cervantes va cambiando en la escritura del Quijote o de los Quijotes. Es cierto que al principio pues predomina el humor, y un humor grosero, de que con estos palos tenían que estar muertos los personajes, es imposible sobrevivir a estas palizas. Es verdad que son libres de una humanidad, yo no puedo acabar el Quijote en las últimas lindas sin llorar, sin llorar cada vez, no lo puedo, de hecho no se puede leer a mis cuerpos, me he hecho a llorar, no se me muera, señor Don Quijote. Ese momento donde, y además ha recuperado la lucidez, te alegras, lo sientes, es de la humanidad más profunda y es un libro tan libre, son muchos libros también dentro de uno. O pasa, sucede con Platero y yo, que es otro, a mí desde luego me conmueven las páginas finales cuando habla de la muerte de Platero, todos los que amamos a los animales, en cambio yo, por ejemplo, pues con lo cual yo insisto, aunque se ha visto muy mal buscar en las obras literarias un trasfondo moral, yo creo que si no hay una propuesta, un trasfondo humanista, al final la obra te produce hasta una cierta sensación de frialdad, es algo gélido, como lo que comentaba, vuelvo a citar a Barra Llosa con lo de Borges, entonces este Borges yo lo admiro mucho y me he leído toda su obra, pero no hay un solo personaje, tal vez el nazi de Deutschreck quien es el más, pero no hay personajes, no hay historias de amor y yo creo que eso siempre a la larga si reducimos la literatura a simple prestidigitación, a simple manejo del idioma, pues casi la convertimos en un juego, yo pienso que la literatura no es un juego, sino que es algo trascendente y esa trascendencia se adquiere a través de una pedagogía de la vida, de una exaltación de la vida, de una búsqueda del otro, de la compasión, de la fraternidad, nos hemos vuelto muy cínicos, nos dan mucho miedo las grandes palabras, hablar del bien, hablar de la belleza, parece que el cinismo tiene mucho éxito y yo creo que eso al final nos lleva a posiciones de soledad, desarraigo, incomunicación. Para mí las mejores novelas, las clásicas y las mejores novelas son las que tienen personajes entrañables como Alonso Quijano o El Decrecio, tienen personajes entrañables y además se defiende al débil, al que sufre, ya sea animal o sea persona y sobre todo los grandes clásicos lo cumplen. Cien años de soledad, Cien años de soledad cumple con eso. Sería al revés porque a mí me interesa menos la figura privada y desde luego las inclinaciones políticas de García Márquez, pero esa obra es de una humanidad. Sin llegar al compromiso político, a la literatura... Es que la literatura, por ejemplo, esta señora de soledad no tiene nada de compromiso político, es una novela de una profunda humanidad y un relato de... Hombre, denuncia a la compañía bananera, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Y luego las dictaduras militares también, un poco el puritanismo también, que reprime... Hombre, lo que habría que tratar, tal vez, hombre, luego ya la vida privada a mí de los escritores, como cuando hablo de Vargas Llosa en El profesionista de asombros, pues a mí su vida sentimental me es indiferente, ¿no? Es una cosa, al final, juzgamos una obra por sus ideas y porque haya esa compasión hacia el débil de la que hablaba Antonio, ¿no? Es una cosa que encontramos... A mí me gusta muchísimo El idiota de Dostoyevsky, ¿no? El personaje del príncipe Miskin, ¿no? Esa exquisita humanidad y esa ternura por los otros, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura, cuando antes decía que era una de las razones por las cuales merecía la pena vivir, yo creo que la literatura lo que pone de manifiesto es la profundidad de la existencia, ¿no? Y al mismo tiempo es una invitación a buscar a nuestros semejantes y a no... Y claro, yo cuando dice Sartre que el infierno son los otros, yo no puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque realmente el ser humano somos un animal social. Realmente hay algo más hermoso que la amistad. Yo cuando en un momento determinado Aristóteles, pues, le dice a Platón, no, no, la amistad es hermosa, pero más hermosa es la verdad. Yo un poco casi me costaría trabajo decir eso, ¿no? No sostendría esto en serio, ¿no? Porque evidentemente yo no podría ser amigo de un nazi, por ejemplo, ¿no? Eso coloca la literatura por encima de la filosofía, ¿no? Coloca la literatura por encima de la filosofía. Pues en algunos aspectos sí, porque la filosofía se mueve en un terreno más teórico y la literatura se mueve en un terreno más humano, en un terreno más de donde dos seres humanos que se encuentran o varios, ¿no? Entonces yo creo que a mí personalmente me interesa más, aunque he sido profesor de filosofía 25 años, siempre me ha interesado más la literatura, ¿no? He vivido un poco esa paradoja, ¿no? Pero en último término, pues todas las artes se mueven en un ámbito parecido, ¿no? Por ejemplo, que es la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? sino un canto a la fraternidad, por ejemplo, o la tercera, que es un canto a la libertad, ¿no? O la canción de la tierra de Mahler, ¿no? Que es una reflexión sobre la vida y sobre la belleza y sobre la finitud, ¿no? Yo creo que eso, que un poco deberíamos desprendernos de este cinismo que yo no sé si nos viene de los años 80 y de la época de la movida y todas estas cosas que por lo menos yo viví cuando estuve en la facultad y volver a y ratificar lo que ha dicho Antonio, ¿no? De que los grandes clásicos siempre hay algo que vemos, por ejemplo, en Delibes, ¿no? Que es la compasión por el débil, ¿no? La compasión por el débil. Antes ha citado a varios poetas, por cierto, Antonio, yo quisiera añadir un libro maravilloso que yo creo que también es una invitación a la vida que es La Casa Encendida de Luis Rosales. Maravilloso. Es un libro al que vuelvo una y otra vez y es uno de los poetas a los que más frecuenton. Por cierto, mañana publico en El Cultural un larguísimo artículo sobre el Orca como es el 85 aniversario y me pidieron un artículo que al final he escrito en una especie de ensayo que saldrá en digital porque además si tuviera que salir en papel ocuparía unas 15 páginas o 20 y me ha dado la oportunidad de volver a leer El Romancero Gitano, El Poema del Cantejondo, El Poeta Nuevaño, La Casa de la Tierra. Hablas del Cantejondo, ¿no? Porque el Orca es fundamental para el Cantejondo. A mí que me gusta mucho el flamenco y a mi mujer. A mí me ha gustado casi más el poema El Cantejondo que el romancero gitano. También esto le he visto y por los temas que tocaba y la verdad he visto la profundidad de García Lorca que hacía muchísimo tiempo que no leía. Me gusta casi más como poeta que como dramaturgo, pero es otro caso de humanismo, o sea, la preocupación por el débil, por los gitanos, por los negros. Y muy amigo de otro gran poeta, Vicente Alexandre, que a mí me gusta muchísimo. Sí, y que también Vicente Alexandre que por supuesto era un amante de los animales, de su perro sirio, que le dedica varios poemas, que sirio fueron varios perros. El joven Luis Rosales estuvo muy próximo también a Lorca, ¿no? Sí, bueno, Luis Rosales ha estado toda la vida contaminado por el tema de que Lorca se refugió en Casa de los Rosales y se dio a entender que se lo habían entregado, ¿no? Lo cual, por lo que yo he leído es falso. Es falso. Es al revés, los Rosales intentaron evitar que lo detuvieran, ¿no? Sí. Y a Luis Rosales, que era falangista, le expulsaron de falange e incluso le amenazaron, ¿no? Y ellos intentaron por todos los medios evitar que se produjera la tragedia, que al parecer fue cosa fundamentalmente de Ruiz Alonso y luego del comandante Valdés y de Keipo de Llano que dio la autorización. A Lorca se le odiaba por muchas cosas, ¿no? En Granada, ¿no? Aparte que él no era comunista ni militaba en ningún partido político pero simpatizaba con la república, había firmado manifiestos antifascistas, había deplorado la caída de Granada en manos de los cristianos diciendo que fue un momento donde se había perdido toda la herencia musulmana. Hay unas declaraciones que eso no se lo perdonaron nunca, ¿no? Los libros de historia dicen que fue un momento maravilloso, pero para mí fue una tragedia, se perdió toda una cultura, todo un legado. Había hecho una serie de declaraciones sumadas a su homosexualidad y su personalidad carismática que la habían convertido en un blanco de odio de lo que eran los sectores más conservadores. Y luego hay una cosa muy curiosa que es una... No sé si la madre o la hermana de los Rosales cuando lo detuvieron fue el único testigo presencial y él ha dicho en ningún caso y se ha dicho que él reaccionó con mucho miedo y no es cierto, se mantuvo muy entero, dice incluso muy hombre y a la hora... Sí, sí, muy hombre y son las palabras que utiliza deliberadamente y dijo no te doy la mano porque no quiero que pienses que no vamos a volver a vernos. Así que... Y por otros testimonios al parecer él mantuvo la calma incluso cuando sabía que lo iban a fusilar él fumaba compulsivamente dos o tres paquetes gracias a un carcerero que se lo permitió. Entonces esta imagen de un Lorca amedrentado pues por lo menos por lo que yo he leído no está ratificada entre otras cosas por el único testigo presencial de su detención que nos habla de que él se marcha de la casa con un enorme... con mucho coraje y con mucha dignidad. Y como decíamos Lorca es otro que defiende a los débiles. Sí, sí, exactamente. Ahí, hablando de la guerra civil española un gran escritor que tú defiendes mucho es Manuel Chávez Nogales por su rechazo a toda la crueldad y a la estupidez y a todo el totalitarismo. A mí me gusta escucharte mucho cuando dices que hay que recomendar el prólogo, ¿no? Sí, el prólogo de A sangre y fuego yo pienso que debería ser lectura obligatoria. Yo durante un tiempo estuve cerca de posiciones de izquierda radical. Estudié filosofía en la facultad Complutense de Madrid en los años 80 y en aquella época casi era obligatorio ser marxista, ¿no? Había... Y había un poco una idea de que uno... La derecha siempre es mala pero la izquierda nunca lo es incluso en sus versiones más radicales. Yo... Hubo una época con la crisis del 2008 me acerqué al ámbito de Podemos incluso conocía gente de la izquierda a Berchale y me di cuenta del grandísimo error que había cometido, ¿no? Sí. Y en forma de radicalismo también es cierto que yo había sido compañero de Juan Carlos Monedero estudiamos juntos. Los dos vivíamos en el mismo barrio fuimos al mismo colegio nos sentábamos en el mismo banco y entonces, bueno, pues yo rompí cuando con la izquierda radical lo cual me costó un linchamiento virtual en las redes abría mi Facebook y tenía a 400 personas insultando así literalmente, ¿no? Y luego también he tenido episodios de linchamientos de la extrema derecha, ¿no? Entonces yo por eso cuando veo esta polarización tan grande que además se ha adueñado ahora mismo de España con los populismos de izquierdas o de derechas yo creo que es muy necesario una figura como Chávez Nogales o como Julián Marías o como Julián Besteiro que abogan por esa tercera España donde, bueno, la guerra civil yo estoy a favor de que se exumen los cadáveres de las víctimas de la represión franquista pero no a costa de borrar que también hubo una represión espantosa en el otro lado, ¿no? Es una cosa si es cierto que los del otro lado exhumaron los restos les homenajearon, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener un relato objetivo de los hechos yo vivo al lado del cementerio de Paracuellos donde se fusiló a 4.000 personas y aquí hay incluso tumbas de seminaristas de 16 años 17 años entonces realmente cuando estalló la guerra las posiciones moderadas de figuras como Azaña como Besteiro se volvieron absolutamente irrelevantes en Madrid llegó a haber 300 checas que estaban controladas por la CNT Fai por el PSOE etcétera y en el otro bando pues también se fusiló de una manera absolutamente inmisericorde como es el caso de Lorca entonces yo subrayo la frase de Chávez Nogales cuando dice yo no quiero tener ningún tipo de solidaridad o complicidad con la violencia con el crimen con el asesinato a lo mejor pedir eso es un lujo para un español ¿no? pero yo no estoy dispuesto a respaldar a los asesinos de un lado ni de otro eso es elemental y entonces yo creo que Chávez Nogales y ese prólogo los chicos deberían leérselo en los colegios y a sangre y fuego es un libro extraordinario que durante mucho tiempo estuvo medio olvidado la moda Chávez Nogales tiene 15 años o así hace unos años nadie lo leía y yo por eso le dediqué un artículo en mi libro quería comentar una cosa de mi libro que es por ejemplo el fruto de 5 años de trabajo en el cultural donde yo tengo un blog nos enseñamos de nuevo si se ve donde yo tengo el coleccionista de asombros es un verso ¿no? un verso de es una expresión de Francisco Javier Irazoqui el poeta del amigo íntimo de Aramburu que él se definía a sí mismo como un coleccionista de asombros me gustó tanto la expresión que le pedí utilizarla como título y él me dijo que encantado ¿no? Zoki es un por cierto otro poeta humanista yo recomiendo su obra es un gran escritor y en él hay pues una sensibilidad hacia el sufrimiento hacia el dolor de los más se cumple lo que decimos de los clásicos ¿no? que siempre defienden al débil y bueno pues mi blog yo quería comentar que en un principio me pidieron 800 palabras y yo acabé escribiendo 3-4 mil palabras semanales hablando de distintos autores clásicos y mi blog pasó a ser el más leído lo cual no pone tanto de manifiesto que yo lo hiciera bien sino el interés todavía de un sector importante de los lectores por la cultura cuando yo creo que yo me esfuerzo mucho le dedico muchas horas los textos están bastante elaborados y yo creo que el éxito de este blog lo que refleja es que todavía hay lectores que piden que están interesados por la alta cultura y para mí eso es un estímulo por ejemplo el texto que incluyo sobre Albert Camus y el coronavirus fue uno de los más leídos llegó a tener más de 5.000 me gustas en las redes sociales y se retuiteó muchísimas veces entonces yo reivindico que se está perdiendo un poco el periodismo de calidad este periodismo es una nota que se resuelve de una manera rápida yo creo que el periodismo debe seguir siendo un espacio de rigor de seriedad y un poco la idea que yo voy a mantener en este blog mientras pueda seguir y el cultural bueno afortunadamente es una revista que tiene buena salud parece que ha soportado la crisis y ahí sigue yo llevo 21 años escribiendo con ellos y también llevo 20 años con revista de libros ambas publicaciones excelentes por las que hay que darte las gracias desde luego en lo que sí bueno revista de libros es especialmente heroico que resista porque se ha quedado sin financiación el cultural pues sigue teniendo financiación y paga por las colaboraciones pero el cultural revista de libros fue perdiendo primero la fundación Cajamadri Cajamadri que antes estaba en muchos kioscos o sea sí dejó de salir en papel con la crisis de 2012 llegó a tener un presupuesto anual de 800.000 euros y ahora mismo subsiste gracias al desinterés de Álvaro Delgado que es el director que no cobra absolutamente nada y a que los colaboradores tampoco cobran los únicos que cobramos somos unos pocos el informático una secretaria y yo que hago la labor de editor de textos que consiste en leer los textos y corregirlos porque siempre hay ratas y alguna y entonces bueno pues revista de libros únicamente subsiste como publicación digital pues ahí mantiene un firme compromiso con la cultura pero gracias a que gente como Arias Maldonado o Núñez Florencio escribe o Antonio Lorza incluso hemos publicado un artículo no recientemente no se les paga es una es una pena no sé cuánto tiempo aguantaremos así depende de de Álvaro pero Julio Aramberi también tiene un blog estupendo es una pena lo que está pasando también con con los medios culturales es una pena total porque ahora viendo que que si la hija de Teresa Campos te envía un saludo y cobra mil euros por enviarte un saludo pues fíjate cómo estamos en la situación Román no sé si quería hablar de Arturo Pérez Reverte o de de Javier Marías por ejemplo que que también lo trata bien ¿no? lo trata bien a todos realmente ¿no? sí Javier Marías tenía muchas a Baratillosa ¿no? en el libro a Baratillosa por cierto la entrevisté hace por esta entrevista en YouTube me parece una persona absolutamente encantadora le he pedido entrevistas sin muchas expectativas porque él ahora concede muy pocas también por su edad y bueno pues me pareció una experiencia tuvimos una hora charlando sumamente sumamente agradable y hombre yo no iba a incluir en el libro que tiene 27 textos de los 250 y tantos que tengo publicados en el cultural ¿no? en todos estos años no iba a incluir yo no escribo sobre algo que no me gusta cuando algo no me gusta intento pues eludirlo ignorarlo yo creo que es lo mejor que se puede hacer y bueno a mi Javier Marías me gusta mucho como escritor me gusta mucho Corazón Tan Blanco me parece una persona muy peculiar de hecho pues hice un retrato un poco a mí me recuerda a Cari Gran en Sospecha cuando le lleva un vaso de leche a su mujer y no sabes si es un gesto de delicadeza o realmente la está envenenando ¿no? y entonces me pasa una persona además él juega un poco con esas ambigüedades y yo creo que su literatura tiene mucha densidad mucha profundidad mucha fuerza no hay libros que me gustan más que otros Este Corazón Tan Blanco o Mañón en la Batalla piensa en mí me parecen dos novelas particularmente interesantes Pérez Reverte es otro tipo de escritor es un escritor en plan Alejandro Dumas en fin un tipo de o incluso aunque no hace una novela negra en plan Raymond Chandler ¿no? y es busca más que nada algo que es legítimo que es el entretenimiento y utilizo para defender su obra los mismos argumentos que empleó Cernuda para hablar de Dacia Elhamet cuando escribió un pequeño ensayo ¿no? entonces yo yo me disfruté mucho leyéndome Hombres Buenos y así como a Javier Marías no no le conozco a Pérez Reverte sí y es una persona muy cordial y muy muy agradable un poco con la piel endurecida porque ha sufrido muchos ataques pero es una persona generosa y había citado bueno son los tres autores así contemporáneos a los que yo he incluido en Entre Clásicos yo cito a Vargas Llosa porque Vargas Llosa para mí fue fundamental en mi amor a la literatura yo recuerdo que el primer libro que me deslumbró fue Crimen y castigo de Dostoyevsky lo leí a los 16 años hasta entonces había leído otros autores a Bernes a Algari incluso a Stevenson pero para mí no era más que entretenimiento aventura no advertía que hubiera nada más y de repente a los 16 años cuando leo Crimen y castigo me doy cuenta de que eso ya es algo diferente estoy entrando en el territorio de la literatura con mayúsculas la historia de Raskolnikov me conmueve profundamente incluso toda su redención y después de Crimen y castigo leí por azar La serie de los perros de Mario Vargas Llosa y di a la circunstancia de que yo iba a un colegio de padres reparadores donde muchos profesores eran militares excombatientes de la guerra civil éramos solo chicos y nos trataban como si aquellos fuera un cuartel en aquella época pues el capón la bofetada ponerte de rodillas los chicos también éramos muy bestias peleas en el patio etcétera y yo tuve la impresión de estar leyendo algo que se aproximaba a lo que estaba viviendo hombre en mi colegio no había el extremo de corrupción y de brutalidad que se ve en el Leóncio Prado pero sí también me resultó pues una novela que tenía los contenidos que a mí me atraen que son los grandes problemas morales que es el bien que es el mal que es el hombre en fin y poder pues bueno entrevistar a Vargas Llosa para mí fue la realización casi de un sueño me daba la impresión de que estaba hablando con un personaje literario no con un ser real y ha sido pues bueno Vargas Llosa luego es un autor que tiene una trayectoria un poco irregular pero tiene novelas espléndidas como Conversación en la Catedral es una gran novela o La Casa Verde la verdad es que ahora mismo hay de todas maneras un déficit creo yo de novelistas en lengua castellana estamos hay pocos los pocos que de calidad ya son mayores y yo de momento no veo pues una generación una especie de no hay un Miguel de Libre por ejemplo yo quería preguntarte sobre una una ausencia es la de Antonio Muñoz Molina ¿por qué no por qué no habla de Antonio Muñoz Molina? pues mira me hubiera gustado hablar lo que pasa es que y de hecho la entrevisté también y le tengo la entrevista también en la entrevista en Youtube y me parece una persona absolutamente encantadora y a mí me gusta mucho su obra lo que pasa es que no me ha dado tiempo o sea yo ha sido por una cuestión puramente de tiempo bien bien yo ahora mismo tenía miedo a esta pregunta he desarrollado una actividad periodística que es hasta una insensatez porque he llegado a publicar 120 artículos en un año y mis artículos a veces son de 4, 5, 6, 8 páginas y me es imposible yo calculo que he escrito 5.000 páginas en artículos 5.000 páginas y bueno pues a Muñoz Molina del que escribiré pues como otros muchos autores hasta ahora William Faulner y mira que me gustan tampoco he escrito y entonces pues falta muchas veces de tiempo de tiempo y espacio y espacio ahora me voy a meter en un proyecto bastante ambicioso y un poco voy a rebajar mi actividad periodística porque curiosamente de bolsillo se puso en contacto conmigo un editor Martín Isicino que es un excelente crítico y que había trabajado yo con él en revista de libros y me ha propuesto que escriba un ensayo sobre el optimismo sobre la esperanza que combine pues lo literario y lo ensayístico y entonces bueno me hablan de una quieren hacer una tirada de 6.000 ejemplares y me dan un buen anticipo que hasta ahora los anticipos que me habían dado lo máximo habían sido 500 euros entonces ahora me dan 3.000 lo cual me parece a mí algo y entonces bueno voy a volcarme en este proyecto y a ver si tengo también suerte con la novela que he presentado a Cantilado que todavía no me han dicho nada pero ya lo de lo de bolsillo empiezo a trabajar ya de firme y cuando acabe este proyecto pues voy a escribir la biografía de Gregorio Ordóñez porque conocí a su viuda Ana Iribar que es una persona extraordinaria su hermana Consuelo escribí dos artículos sobre Gregorio Ordóñez uno en no sé si se ha dicho la biografía de Consuelo Ordóñez Gregorio Ordóñez el diputado asesinado por ETA entonces pues cuando tengo varias opciones pero cuando termine con el ensayo sobre optimismo pues quiero ponerme con lo cual tengo mucho trabajo por delante voy a ver si me vuelco más en los libros y menos en el periodismo que es una cosa un poco el periodismo no te da tanta visibilidad como un libro y al final tienes la sensación de hacer un trabajo un poco ingrato y poco reconocido pues espero espero Rafael que nos escuche y nos vea Antonio Muñoz Molina y vea que te hemos recordado que tienes que escribir sobre él y venga y venga nuestros encuentros también a ver si porque tenemos problemas hasta de localizarlo con su email tenemos problemas de localizarlo y César Cobo es un gran y yo también y Román somos lectores suyos de mucho tiempo y admiradores suyos no solo eso yo soy socio del Club Matador y él es nuestro actual bibliotecario o sea que también usaré esa vía Ah bueno yo tengo yo tengo su dirección de correo electrónico personal porque de hecho de hecho me la dio Álvaro Delgado le escribí hemos intercambiado y vamos tengo la tengo la dirección tengo también su teléfono particular vaya el teléfono ya eso el teléfono particular me da un poco de cosa porque bueno genial ya tenemos estamos ya eso he hecho tu primera labor de optimismo porque ya nos ha dado alegría por tener aquí contar con Antonio y Muñoz Molina tener posibilidad de acceder y entrevistarlo pero yo tengo yo tengo su correo y hay un correo al que me ha contestado y que está operativo por cierto Muñoz Molina estuve en su casa vive en la calle O'Donnell tiene un perrito un Yorkshire muy simpático y y él me confesó que es una persona muy melancólica con él dice que también ha estado con problemas de depresión y le vi un hombre sí sí un hombre triste melancólico ensimismado generoso buena persona se nota que tiene calidad humana pero la verdad es que me chocó así como Pérez Reverte no tiene ningún problema ni barra yosa en ese sentido pero pero sí le vi pues bueno estados en los que yo me he encontrado ¿no? es que terrible la depresión es que es una auténtica epidemia que salpica pero miles y miles y miles de vida ¿no? de vidas y él pues cuando estuvimos hablando del tema de cómo había conseguido yo salir de esto se ve una persona nos voy a enviar también la entrevista que le hice que es en su casa para que si le queréis echar un un vistazo y bueno yo luego me parece un buen escritor y una bella persona y también con un trasfondo ético por cierto yo no sé si sabéis a él ha sufrido muchos ataques durante un tiempo pues fue un autor muy reconocido y empezaron a criticarle por sus artículos en el país diciendo que olían a sacristía que eran muy moralistas que era un autor sobrevalorado y yo tengo la sensación de que todas estas cosas le afectaron un poco porque un poco le sucedió lo que también al final de su vida aunque todavía Muñoz Molina es joven pero sí le pasó también a a Buero Vallejo que fue muy cuestionado al final de su vida ¿no? diciendo que su obra no tenía ninguna calidad poética en fin sacó un artículo Eduardo Aroteclen poniéndole a parir y yo creo que le ha hecho que a Muñoz Molina le ha hecho mella los ataques que ha recibido que han sido muchos eso de que Aroteclen te ponga a parir bueno yo diré a favor de Buero Vallejo contaros algo que no me he contado casi nunca pero de muy jovencito con veintipocos años tuve la fortuna de ir a un concierto en una casa en Madrid donde tocaba el profesor de piano de un amigo mío y pude conocer a Buero Vallejo y nos contó un cuento nos contó un cuento y en mi vida me han contado un cuento mejor contado y por si queréis saber cuál era y si os apetece leerlo releerlo fue La puerta en el muro de Wells de H.G. Wells que si conocéis ese cuento es un cuento de un joven que va envejeciendo y en tres momentos de su vida en varios momentos de su vida se abre una puerta en un muro donde detrás de esa puerta él ve todo lo que le va a hacer feliz un jardín maravilloso un algo tira de muchísimo pero siempre hay alguna otra cuestión que le impide atravesar la puerta y cuando quiere volver nunca está esa puerta en el muro y entonces ha pasado la vida y ha dejado de cruzar esas puertas donde de alguna manera en el relato se presume que hubiera sido finalmente él él de una forma plena o él de una forma feliz y esto se lo vi contar yo no sé si tiene algo que ver con lo que estás diciendo aún Borgo Vallejo octogenario pero lo contó con melancolía pero con una riqueza en la expresión lo veíamos con la boca abierta algo verdaderamente extraordinario Borgo Vallejo fue muy amigo de mi padre yo de hecho tengo historia de una escalera la primera edición dedicada una dedicatoria larga y tengo pues un montón de libros suyos dedicados yo sé que Borgo Vallejo perdió al único hijo que tenía en un accidente de coche que es una cosa que le causa un sufrimiento indecible él era un hombre pesimista y luego le había estado en la casa ya lo sabéis pero es cierto que al final de su vida sufrió unos ataques feroces y de hecho es un autor que está bastante olvidado se le lee poco y ahora hace un tiempo la tomaron con Muñoz Molina en fin parece que primero cuesta mucho trabajo hacerse un hueco en el mundo de la literatura y cuando lo consigues y te consagras pues mucha gente sufre un linchamiento que dicen que es un autor sobrevalorado etcétera y no sé una cosa yo Muñoz Molina que os paso la dirección imagino que sí muchísimas gracias y es un yo luego el recuerdo que conservo del encuentro fue muy enriquecedor muy enriquecedor bueno queridos amigos Cavafis creo que decía que conversar es divino conversar es divino podríamos seguir y para terminar porque ya hemos pasado la hora quisiera terminar con la novela gráfica bueno con el cómic con Tintín con Astérix con algo así agradable optimista y reivindicativo como queráis pero vamos a dejar para otro programa hablar de de la poesía de la muerte trágica hemos comentado que mejor para otro otro encuentro ¿no? vamos a terminar así con Tintín porque en el libro tú y yo hablas de de Tintín de Capitán Trueno de Astérix ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué incluye ahí? hombre yo soy un gran amante de estos personajes los he leído vamos a Tintín yo recuerdo el descubrimiento de Tintín fue una auténtica conmoción el primer Tintín que me leí fue Tintín en América que me lo regaló mi hermano Juan Luis en francés entonces no leía francés pero bueno a través de lo que él me decía y de lo que me fascinó ¿no? y yo creo que es un un universo que ha sobrevivido muy bien al pasado del tiempo aunque es cierto que a lo mejor los adolescentes hoy no se sienten particularmente atraídos pero Hergé creó un mundo muy complejo ¿no? con un personaje fascinante como es el Capitán Haddock al que le dedico también un artículo un secundario que supuestamente pues aparece sin la intención de perdurar y que adquiere de repente una dimensión y un peso que le transforma probablemente en la mejor creación de la serie porque Tintín es un personaje un poquito vacío ¿no? en cambio Haddock tiene una enorme y estridente humanidad ¿no? además con estos improperios creativos que tiene luego también está la figura de Silvestre Tornasol secretamente enamorado de Bianca Castafiore yo creo que el Tintín es un canto a la amistad es un canto a los valores humanistas es un canto a la aventura y al mismo tiempo es un mundo que está muy bien hecho con las tramas muy bien elaboradas yo allí me siento como en un hogar a mí que no me gusta nada el nacionalismo si tuviera que escoger una patria yo creo que sería Mulinsar Mulansar ¿no? allí el castillo entonces yo escribir los cómics de Tintín los leo y los releo para mí es una obra de referencia el Capitán Trueno lo leo menos pero también fue un acontecimiento imagino que para vosotros que debéis ser más o menos de la misma yo nací en el año 63 no sé si somos más o menos de la misma generación prácticamente y entonces bueno el Capitán Trueno todo el trueno color que me lo compraba todas las semanas mi madre y el jabato pues también y también lo mismo Víctor Mora era por cierto luchador antifranquista y también había un mensaje antirracista en todos los e incluso ilustrado hay una aventura donde están a punto de quemar a una bruja y el Capitán Trueno la rescata de las llamas ¿no? y dice que la brujería no es más que pues una superstición de ignorantes que no existe ¿no? y tiene que hablar como si fuera pues un ilustrado ¿no? Asterix también es muy divertido la amistad también curiosamente otra vez se corrobora lo que decía Antonio ¿no? de que en todos estos clásicos hay un trasfondo humanista de exaltación de la amistad de los buenos valores etcétera ¿no? también hablo de Corto Maltés que es un pelín más cínico pero también tiene sus valores y yo creo que la novela gráfica en general es un género muy interesante y se han hecho luego cosas más serias que merece la pena yo hace poco leí un cómic sobre la investigación que hizo Agustín Penón sobre Lorca en Granada La Gaña del Olvido me gustó mucho entonces yo creo que tanto los cómics más infantiles como Tintín como que también tiene un trasfondo adulto y la novela gráfica contemporánea como Persepolis o como Maus pues yo creo que es un género que aporta mucho ¿no? y que nos ayuda a comprender mejor la realidad Sí una última pregunta que lo último que has hablado es sobre ¿qué piensas tú de esta nueva combinación de los podcast de la radio de los medios actuales con la literatura la literatura ¿eso es literatura o se puede hablar de una literatura sin ficción? No no lo sigo mucho la verdad los podcast yo creía que son más bien como comentarios ¿no? es un poco una forma de radio pero condensada ¿no? yo lo que sí es cierto es que ahora mismo estoy haciendo una cosa que me está resultando muy enriquecedora que es escuchar El Quijote en el Spotify pues han hecho una lectura dramatizada del Quijote completo o sea no es una versión y la verdad algo que en un principio no me atraía pues estoy enganchado ¿no? y además he entendido lo que era lo que pudo ser El Quijote en su momento ¿no? como una especie de serial que estás deseando saber qué va a pasar en el siguiente capítulo ¿no? que estás ahí como un folletín que ya te has enganchado a los personajes les has cogido cariño y me está haciendo ver El Quijote que me había leído pues varias veces de otra forma tal vez con la perspectiva del siglo XVII ¿no? de cuando apareció ¿no? y yo creo que todos los medios son buenos es como las redes sociales pero depende del uso que se den ¿no? a través de una red social hemos contactado a nosotros yo a través de redes sociales conocí a Javier Goma por ejemplo que parece un sitio muy feo pero ahí nos hicimos amigos y luego nos hemos encontrado entonces todos estos medios yo creo que ofrecen unas oportunidades extraordinarias lo malo es que bueno pues las redes sociales han permitido como decía Humberto Eco que los imbéciles tengan voz ¿no? y que tú te puedas ver a una persona como Javier Goma opinando y detrás a alguien insultándole ¿no? algo que no veíamos porque este tipo de conductas estaban reservadas para espacios privados ¿no? era teniendo una resonancia pública pero al margen de estos aspectos indeseables yo creo que han sido una gran aportación ¿no? los blogs yo estoy a favor de todos ellos sin duda muy bien Román si quieres decir algo para terminar y solo decir que estoy tomando notas y que es algo enriquecido con ganas de leer con ganas de ser mejor y absolutamente fascinado y agradecido por lo que nos has contado Rafael y estoy seguro de que muchas personas cuando lo vean se van a sentir igual ¿no? darte profundamente las gracias por la conversación de hoy y por lo que escribes ¿no? y deseando seguir leyendo lo que escribas en el futuro y cosas que no he leído tuyas del pasado que ahora voy a tener más interés todavía en hacerlo gracias de verdad yo hago las palabras de Román también Rafael y muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte nos vemos pronto venga gracias a vosotros ha sido un placer gracias hasta luego hasta luego